Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y particularmente de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, acudo a esta tribuna con el ánimo de concitar la voluntad de esta Cámara para respaldar la adición al artículo 4º en sus fracciones 15 y 16 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Para los diputados del PRI es una prioridad dar a los gobiernos instrumentos para apoyar a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades individuales y con lo cual se puede lograr solamente a través de la educación y el empleo, pues sólo así se está en condiciones un joven de satisfacer necesidades primarias con autosuficiencia. La educación y el empleo para los jóvenes mexicanos es un compromiso de todos. Desde la posición de la Comisión de Juventud hemos decidido impulsar este dictamen que va a permitir integrar un catálogo nacional de programas que actualmente se encuentran dispersos y con un efecto mínimo y con una incidencia prácticamente nula en las carencias de la juventud mexicana. También esta reforma permitirá al Instituto proponer a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública programas y proyectos adicionales para el fomento del empleo y del autoempleo juvenil. En conjunto, estas normas darán al Instituto capacidad para influir de manera transversal en el tema del empleo para los jóvenes y dejar atrás los inútiles esfuerzos aislados. Nosotros, evidentemente, no estamos tratando de resolver en conjunto la problemática que enfrentan los jóvenes mexicanos en materia de desempleo, pero lo que sí estamos asumiendo nuestro compromiso en este Congreso, en la actividad especializada de las comisiones, de revisar los cuerpos legales que nos corresponden para dar al Estado mexicano, a sus gobiernos y a la juventud medios para salir adelante. Debemos pensar en positivo, debemos unirnos para poder salir adelante y poder respaldar a esos siete millones de jóvenes que el día de hoy no estudian ni trabajan y que es responsabilidad de todos nosotros, abrirles horizontes desde las posiciones que tenemos, aún sea poco a poco y con modestas reformas que sin duda tendrán efectos positivos. Falta mucho por hacer, el Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara está comprometido con seguir realizando los cambios. Gracias.